Fue consensuada por más de 75 personas, fuimos a hacer a lo largo de todo el día trabajando en esta declaración de países como México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina creo que no me estoy olvidando de algunos más, de varias organizaciones además y para nosotros es un orgullo haber podido generar un acuerdo y un consenso en una declaración que si bien es larga, es una declaración que nos contiene sin haber perdido contenido y esto para nosotros es un hito que también marca el nacimiento de esta Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Planeta América Latina y en ese sentido, continuando con el programa hoy contamos con la posibilidad de que comparta con nosotros algunos de sus saberes algunas de las ideas que han podido ir construyendo y que han podido ir también sembrando a lo largo y a lo ancho de toda América Latina un hermano, un maestro, alguien que nos ha guiado a muchos de nosotros a través de sus escritos sin que nos hayamos encontrados hasta hace muy poco tiempo pero que seguro de la importancia de compartir lo que iba construyendo en sus vínculos con los pueblos que luchan, con los pueblos que resisten y con los pueblos que siembran futuro y nosotros entendemos que como otro conterráneo de él que hace poco también nos ha dejado físicamente sabía que estaba escribiendo para nosotros aunque no nos conociera y nosotros agradecemos esa generosidad de escribir y de compartir sus saberes durante todo este tiempo a Raúl Civechi quien nació en Uruguay hoy podemos decir que es no un uruguayo sino un latinoamericano un hijo de Abiazala que nos hermana a todos y nos estimula a seguir pensando como dice en el prólogo del libro La Patria Sojera que ustedes van a recibir como parte de los materiales que se han decidido incluir en la bolsita de papel que se puede reciclar que van a recibir cuando se acrediten en una facultad La Patria Sojera es un libro que se construyó colectivamente a partir de una iniciativa de Diana Melón que esta tarde lo va a estar presentando tiene el prólogo de Raúl y Raúl en ese prólogo dice en algún momento que aunque a veces parezca que lo que hacemos es poco aunque a veces parezca que lo que hacemos no alcanza nunca es poco y que fundamentalmente tenemos que recuperar la posibilidad de celebrar estos encuentros y celebrar la posibilidad de abrazados andar juntos construyendo desde estos presentes otros futuros a Raúl que ha hecho una pirueta como muchos acá extraordinaria en su agenda para poder llegar a compartir con nosotros esta jornada e inaugurar la Semana de la Ciencia Digna le damos la bienvenida, nuestro agradecimiento y el deseo de que su estancia en este día en Rosario también sirva para seguir profundizando los vínculos que hemos iniciado sin conocernos desde hace mucho tiempo a través de sus escritos y personalmente gracias a las luchas sociales como el movimiento para que nos obligamos en Santa Fe Raúl, bienvenido a la Universidad de Rosario a la Facultad de Ciencias Médicas y a nuestra Semana de la Ciencia Digna muchas gracias por estar acá Buenos días a todas y a todos es un honor para mí estar aquí agradezco a la Universidad Nacional de Rosario a la Facultad y especialmente a Damián la invitación para estar en la inauguración de este encuentro lo segundo que quiero decir es recordar a una querida compañera que hace unos días se nos fue Norma Yarraca que en una suerte de diálogo de vida con Andrés Carrasco fue una persona socióloga que durante toda su vida combinó ese riguroso estudio con la académico con su compromiso con los movimientos sociales ella estaba más volcada a los movimientos campesinos a los movimientos rurales y jugó un papel realmente importante en la investigación y en la creación de un espacio de investigación sobre los movimientos en el Instituto Gino Germán y me parece que no es casualidad que dos personas recordamos aquí hayan estado tan estrechamente vinculados a los movimientos me gusta recordar a Norma en sus rondas, en sus idas sobre todo al norte y en su participación de intercambio de saberes con los movimientos y me gusta recordar a Andrés que una de sus últimas actividades fue participar en la Escuelita Zapatista en Chiapas de modo que de alguna manera Norma y Andrés van a estar presentes en este encuentro bien voy a empezar con una cita no es lo mejor pero voy a empezar con una cita y voy a empezar con una cita sobre la peste negra primero porque la peste negra fue un hecho muy importante en la historia de la humanidad en 3, 4 años 1348, 52 se calcula que más o menos la mitad de la población europea murió por la peste negra que en los últimos recién 30, 40 años se está estudiando de forma profunda y de forma rigurosa yo me gusta decirle a la gente que en la época de Marx ¿verdad? o de los fundadores del socialismo o de Bakunin respetando las diversas sensibilidades había una vaga noción de lo que fue la peste negra pero no había estudios rigurosos y me parece que en un evento como este hablar de la peste negra no es ocioso leo es un libro de Oul Benedicto que se llama La peste negra la historia completa publicado hace un par de años por la editorial La Cal en España y dice así la cita La peste negra aceleró la evolución y transformación de la sociedad y la civilización europea hacia su forma histórica moderna al generar un gran déficit de mano de obra impulsó la modernización económica tecnológica social y administrativa que halló su expresión sobre todo en los centros capitalistas del norte de Italia y en parte también en Flandes en una cultura más secular y urbana asociada al renacimiento También aceleró el hundimiento de las estructuras y mentalidades económicas feudales y la aparición de una dinámica economía de mercado preponderantemente capitalista y de las actitudes y mentalidades innovadoras que la acompañaron Ese es el origen de la aparente paradoja de que la cultura y la mentalidad bajo medievales entrañaran la obsesión por la muerte y por la salvación la fascinación por las oportunidades económicas y la secularización de la economía y el arte Quiero decir con esta cita que hoy es un lugar común entre los historiadores aceptar que la peste negra fue de algún modo el comienzo del sistema capitalista Si hubiera que fecharlo no un día preciso una hora precisa pero en un periodo concreto es en las consecuencias que trae la peste negra y lo traigo aquí porque me parece importante reflexionar de que la salud la enfermedad el hacer sanitario el hacer médico no son solamente cuestiones de salud y cuestiones médicas sino que pueden tener y tienen en este periodo de la humanidad repercusiones sociales inmensas diría más repercusiones geopolíticas enormes estábamos hablando antes de subir con Damián que en la medida que la organización mundial de la salud fecha en un inmediato cuatro, cinco quizá diez años el hecho de que los antibióticos dejen de tener resultados dejen de tener la medicina la curación se ha basado en dos siglos en los antibióticos que dejen de tener operatividad puede remitirnos a situaciones como la de la peste negra o sea lo que estamos viviendo hoy tiene repercusiones probablemente de larga duración y eso me parece que es importante tenerlo en cuenta como niño bajo esa idea me gustaría traer dos o tres reflexiones sobre lo que nos está sucediendo hoy a mi modo de ver hay que respondernos una pregunta central ¿de qué modo el extractivismo está remodelando nuestras sociedades? el medio ambiente la vida de la gente ¿de qué modo el extractivismo está cambiando nuestra forma de percibir la vida y la muerte? nuestra forma de percibir la salud nuestra forma de percibir la naturaleza y algo muy concreto ¿de qué modo el extractivismo está influenciando en los estados? de modo que hoy los estados tienen enormes dificultades para reaccionar al modelo extractivo y para situarse en lo que sería su tarea histórica política de regular las sociedades y no lo están haciendo o lo están haciendo de forma muy tardía y para siempre bien a mi modo de ver y es una forma de mirarlo desde lo que yo trabajo y observo el modelo extractivo la acumulación por despojo por desposición en palabras del geógrafo norteamericano David Harvey es una forma de neocolonialismo lo que quiero decir es que el hecho extractivo revive actualiza el modelo colonial y eso es algo de lo cual hemos hablado y no es muy novedoso y me gustaría sin embargo detenerme unos minutos en ello en primer lugar el modelo extractivo básicamente la minería cielo abierto los monocultivos la especulación inmobiliaria porque tenemos un extractivismo urbano ¿verdad? del cual hemos hablado sobre todo otros compañeros como Quique Viana implica la ocupación vertical de territorios voy a mencionar seis características y verán como todas ellas dialogan con el hecho colonial esta ocupación de territorios a veces es extensiva 30% de ciertos países andinos ya están de la superficie de esos países está concesionada a la minería pero además una actuación vertical intensiva en espacios muy concretos como son la mega minería como es las grandes represas hielo eléctricas etc. en segundo lugar y esto tiene enorme repercusión en este tema de los estados el establecimiento de relaciones asimétricas geopolíticas asimétricas entre un pequeño grupo de transnacionales del primer mundo básicamente norteamericanas europeas y ahora chinas relaciones relaciones asimétricas entre esas grandes empresas y países y los estados y las poblaciones de nuestros países esa asimetría de poder revive también el hecho colonial en tercer lugar el hecho de que tengamos economías de enclave el modelo desarrollista nos acostumbró a economías de derrame la fábrica el modelo industrial derrama sobre la población a través de multiplicación de profesiones de oficios a través de carreras de vidas de hojas de vida ascendentes de los que fueron trabajadoras rurales que ingresan a la industria y terminan como técnicos o como obreros calificados y sus hijos vuelven a desempeñar un papel similar y muchos de ellos terminan en las universidades ¿verdad? bueno al contrario de eso tenemos economías de enclave economías isla que son prácticamente autosuficientes donde hay muy pocos trabajadores donde hay muy poca interacción con lo que lo rodea y donde lo que queda es básicamente lo que hemos dado a llamar los pasivos ambientales eso también nos permite al hecho colonial en cuarto lugar y esto está estudiado entre otras por Norma y por Maristela Svampa y otras personas Ministra Antonelli como las grandes empresas sojeras mineras etcétera tienen capacidad para vulnerar la legislación nacional y la soberanía nacional forzar a remodelar las legislaciones las disposiciones legales de modo de que hacen intervenciones tan potentes tan fuertes tan corruptoras que terminan por hacer que la legislación se adapte a sus necesidades cuando históricamente por lo menos en el periodo desarrollista era al revés eran las empresas que se adaptaban a las legislaciones locales ahora sucede algo totalmente expuesto que también nos remite al hecho colonial en quinto lugar el extractivismo desconoce a las poblaciones desconoce el medio ambiente desconoce la salud humana y natural generando un gravísimo problema de agua generando situaciones de escasez de agua por contaminación o por consumo abusivo del agua rompen los ciclos biológicos se produce la desterritorialización de poblaciones enteras y más y tan grave como eso desintegración social de modo que después de un tiempo de intervención en estos espacios en estos territorios las comunidades locales pierden la capacidad de resistir o su capacidad de resistencia se reduce al mínimo recuerdo que estuvimos en un encuentro en abril en Santa Fe de la campaña para indefumirarnos donde nos conocimos con Damián donde una maestra de un pueblo de aquí de la provincia el Hortondo con lágrimas en los ojos durante todo el encuentro relataba la dificultad para dialogar lo que lo que estaba sucediendo ante sus ojos creo que hubo un campamento sanitario en el Hortondo y es esta multiplicación de enfermedades 4, 5, 6 veces más que la media nacional de leucemia de diversos cánceres de aborto ustedes conocen mucho mejor que yo esa situación entonces no solo la agresión es brutal sino que la desintegración del tejido social que producen estas intervenciones dificulta enormemente la reacción social porque la directora donde ella trabaja es esposa de un señor que cultiva o porque la autoridad o el otro tienen vínculos y además del natural lógico aunque no defendible temor de los seres humanos entonces aquí tenemos una cantidad de intervenciones tan potentes tan disgregadoras con tanta capacidad de disolver sociedad que oponerse a ellas es extremadamente difícil y en sexto y último lugar el extractivismo ha sido definido como un actor social total no solo un actor económico no solo un actor político sino un actor que además llega al territorio implementando sus propias políticas sociales y entonces le da tal cosa poquita a la escuela al secundario al otro al otro y interviene ¿verdad? no solo destruye sino que intenta reconstruir tejido en base a la adhesión incondicional ¿verdad? por lo menos que no haya denuncia a los a los a los poderes que ellas mismas institucen de modo que el extractivismo está promoviendo una reestructuración completa de las sociedades y de los estados estructural y subjetiva ¿verdad? y vaya si han tenido dificultades más de uno de ustedes ¿verdad? para poder convencer a la población que está sufriendo que lo que vive no es una locura que realmente está sufriendo y está siendo vulnerada por todo esto creo que hoy tenemos una actualización del hecho colonial pero quisiera además agregar dos cosillas particulares de nuestros estados de América Latina en primer lugar para los pueblos o dicho mejor de otro modo para el modelo extractivo los pueblos son un obstáculo y esto me parece que es importante pensarlo a fondo en el modelo desarrollista del que venimos porque yo me crié Damian todavía no pero yo me crié bajo el modelo desarrollista el modelo industrial la población era un recurso básico de modo que las fábricas chupaban población a su entorno incluso de lugares muy lejanos porque en una punta de la producción había seres humanos y en la otra punta del consumo había seres humanos la industria textil la frigorífica etcétera que fueron las primeras en nuestros países necesitaban trabajadores trabajadoras y consumidores hoy en día ninguna de las dos cosas son necesarias muy poquitas personas trabajan en la minería a cielo abierto habría que ir a Chile y ver la mina de Chuquicamata la mayor mina a cielo abierto del mundo los camiones que van y recogen el mineral el cobre no tienen chofer están digitalizados desde hace ya años son autómatas y así y cuando hacen falta trabajadores se los lleva en camión o en helicóptero están como en las plataformas petrolíferas están unos días y se van de modo que no es ni siquiera la vieja mina de Socavón que por algo los mineros fueron un sujeto histórico político importante en América Latina que hicieron la revolución en 52 en Bolivia entre muchas otras cosas entonces hoy el modelo ha convertido a la población en un problema en un obstáculo a superar por eso el zapatismo le llama a esto la cuarta guerra mundial que es una guerra contra los pueblos el modelo extractivo lo ideal sería tierra arrasada encontrar que no hay nadie más que tierra o más que cerros porque necesitan muy poquitas y en segundo lugar y aquí me parece que tenemos que ubicarnos como profesionales o como intelectuales o como ustedes quieran como pensadores y pensadoras en lo que es hoy el tercer mundo David Harvey que ha sido quien ha teorizado esto de la acumulación por desposición o después por la acumulación por robo hablando claro reflexiona sobre que el principal la principal forma de acumulación por despojo son las privatizaciones y eso es cierto para el primer mundo y para las clases medias pero para los que están más abajo para los habitantes de los pueblos para los habitantes originarios que están cerca de la minería a cielo abierto etc es la violencia el principal método de acumulación ¿verdad? porque nosotros cuando pensamos en la acumulación por desposición en la soja en la minería naturalmente no soy habitante urbano lo vemos desde nuestro lugar pero si hacemos al revés y nos ponemos en el lugar donde vive la maestra del ortondo que varios miembros de su familia ya murieron por cáncer y sus vecinos vemos la realidad desde otro lugar es una agresión violenta permanente sobre esto voy a volver al final que no va a ser dentro de mucho rato y lo que quiero decir con esta historia del tercer mundo es que nuestros estados los estados de América Latina por más democratización que hayamos tenido son estados hechura colonial por supuesto los estados andinos es donde es más claro pero en mi país donde hay un 10% de afrodescendientes negros dicho con todo respeto porque es el nombre que se ponen los negros cuando se revelan poder negro no digo negro en el sentido y no me gusta edulcorar las palabras en mi país muy democrático en Uruguay por cierto 10% de población negra no hay jueces negros no hay diputados ni senadores negros hubo en su momento un diputado negro hay muy poquitos médicos negros muy poquitos pero en la construcción y en el trabajo doméstico están sobrerepresentados 7 de cada 10 empleadas domésticas son negras cuando son el 10% de la población y un 0,0 en las instituciones que tienen poder entonces cuando digo que incluso en Uruguay piensen ustedes en Argentina por supuesto en Bolivia en Brasil etc y el resto de América Latina son estados de hechura colonial en la cual la reactualización del hecho colonial que implica el extractivismo es algo así como llover sobre mojado es una actualización de algo que no desapareció completamente incluso en el río de la plata claro cuando pensamos en Argentina pensamos en Buenos Aires pero si pensamos en misiones estamos hablando de otra cosa ¿verdad? cuando hablamos de hecho colonial entonces hoy en día tenemos una situación realmente compleja que me gustaría brevemente llamar la atención a veces echamos la culpa al Estado o a las autoridades estatales de que no cumplen con su deber y está bien hacerlo y yo lo hago y todos lo hacemos pero además tenemos que comprender con Aníbal Quijano sociólogo peruano que estructuralmente nuestros países aún la Argentina aún el Uruguay tienen dificultades por el hecho colonial y por el extractivismo para que esos Estados estén a la altura de lo que son de lo que es necesario que sean perdón y esto no quiere decir disculpar a las autoridades quiere decir que hay cosas que al Estado no se le pueden pedir y que tenemos que hacerlas nosotros dice Quijano antes de gobernar tendríamos que democratizar las relaciones sociales antes de ser gobierno no podemos ser si la sociedad no se ha democratizado mínimamente como sucedió en Europa porque el Estado de la nación europeo es consecuencia de revoluciones ¿verdad? que democratizaron la francesa la inglesa etcétera que democratizaron las sociedades nuestra genealogía es distinta y no podemos olvidarla olvidarla la estructura de poder dice Aníbal Quijano fue y aún sigue estando organizada sobre y alrededor de la nación europea